El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Bien señores, escuchemos a Eury Cabral y respetemos su duelo ¿Cuál duelo? Buenos días Eury Cabral Gracias Eury, Eury no puede tener Gracias Dios Todopoderoso Jesús Murió Leandro Gumbas Mi señor, mi salvador Ah bueno, por Leandro Gumbas, pero no por Tibilloso Me paro y aquí me voy No, y también, él cree en eso Vete parando ahí Él cree en eso Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor y salvador Julio es un provocador ¿Por qué fue Julio? Empiezo con la palabra de Dios, Salmo 25.5 No, si mencionas yo, solo me voy Encamíname en tu verdad Enséñame, tú eres mi Dios y mi salvador Y en ti pongo toda mi esperanza en este día y siempre Dios siempre debe ser la vía fundamental de nosotros Miren, lógicamente, el mundo cristiano está de luto Por la muerte de Tibilloso Tibilloso, independientemente Menciono a Tibilloso, me voy Gracias José Independientemente de lo que usted pueda pensar Y de lo que usted pueda creer Nunca brujería, nunca Tibilloso fue un líder cristiano Tenía sus características especiales Yo odio la brujería En aquella ocasión, cuando él vino Dije lo que también expreso ahora Que soy yo un testigo directo De muchos milagros del Señor Que el Señor hace milagros Usa personas De una manera o de otra Que lo importante es estar en el camino de Dios Todo el que está en el camino de Dios Todo el que está haciendo el bien Todo el que está entregándose por los demás Merece respeto Consideración, amor y estima Independientemente de que pueda uno Compartir o no Algunas de las cosas que Puede hacer algún Hijo de Dios En sus acciones en el mundo Lo importante es que esté en el camino Que trate cada vez más De que la gente siga A Jesús Siga al Señor Y digo esto porque precisamente Jesús Es el verdadero modelo de líder De este tiempo En este tiempo Donde muchos En todas las áreas Quieren Buscar A quien imitar Para dirigir Jesús es el verdadero modelo Porque tuvo un elemento fundamental El elemento Desde mi punto de vista O uno de los elementos fundamentales Del modelo de Jesús Para dirigir Fue la humildad Señores Ser humilde Es una de las cosas Más importantes Y fue una de las grandes Características de Jesús En todo momento Ser enemigo del orgullo Ser enemigo de la arrogancia No sentirse por encima de nadie Sino todo lo contrario Siempre estar dispuesto A entregarse por los demás Ayudar a los demás Servir a los demás No importa que sea en política Que sea en derecho Que sea como pedagogo Que sea como comunicador Que sea con cualquier área Que usted esté El modelo es Jesús El modelo del servicio El modelo de la entrega Dice el evangelio de Marcos Que Jesús No vino para ser servido Sino para servir Y entregarse a los demás Ese es el gran modelo De todos los que quieren De alguna manera Seguir las enseñanzas Que nos dio Jesús Que es el gran modelo De la humanidad Por eso se divide la historia Antes y después de él Por eso él Dos mil años después Sigue estando tan vigente Como nunca Entonces que bueno Asumir esto Y lo decimos Y sobre todo Porque mucha gente Cuando tiene Algún nivel de poder En el área que fuese Puede ser en la política Puede ser en el gobierno Puede ser en la economía Puede ser en el área que sea Siente algún nivel de arrogancia Y no valora a los demás Entonces la clave De usted saber ser un buen dirigente De usted saber Con su ejemplo Valorar Y que los demás Vean en usted La posibilidad de seguirlo Y esa fue la gran enseñanza De Jesús Jesús Es el modelo permanente Para practicar la humildad Y para poder seguir Siempre, siempre Su camino En este momento Quiero precisar esto Porque precisamente Nosotros cada vez más Nos acercamos a Jesús Para seguir siendo Como él Como él es Miren Viniendo al plano local Una cosa importante Que está pasando en el país Es O preocupante Ya volví Sí, gracias Una de las cosas preocupantes Una de las cosas preocupantes En este momento Es El nivel De Alza Que se está dando En muchos productos Y digo esto Porque tradicionalmente En los 20 años Del ejercicio De control De la economía De los gobiernos Del Partido de la Liberación Dominicana Había un control Permanente De la inflación Hubo tres elementos Fundamentales Son una economía Que creció de manera Sostenida Durante 20 años Nunca En un gobierno Del Partido de la Liberación Dominicana Decreció la economía Nunca Siempre creció Siempre estuvo controlado Los niveles de inflación A donde eran programados Por encima de un 5% Y siempre Todos los parámetros De la economía Estaban en la orientación Que debían estar A pesar de la crisis Internacional Y uno de esos parámetros Donde siempre dio Muchos muy buenos resultados El Banco Central Porque el Banco Central La tarea fundamental De los bancos centrales En el caso De la República Dominicana Es controlar la inflación Esa es su tarea fundamental Manejar toda la política monetaria Teniendo como norte Controlar los niveles De inflación Y Está teniendo Serias situaciones Porque el proceso inflacionario Que se está dando En la República Dominicana Es una situación Muy preocupante Lógicamente Tiene un efecto directo Con la crisis Que ha provocado El coronavirus Eso es cierto Hay un parálisis De la economía Cuando usted tiene Una escasez de productos Se produce un proceso Natural Cuando usted no tiene Una gran oferta Lógicamente Eso provoca Que ante la ausencia De productos Y una demanda De esos productos Los precios se dirigen Esa es la primera ley De la economía La ley de oferta y demanda Si usted no puede ofertar Muchos productos Hay escasez Hay demanda De construcción De comida De todo Se produce un incremento De los precios De esos productos Por eso usted le ven Lo que está pasando En el área de la comida Y en el área de la construcción Dos renglones Señores Donde es increíble Como se están produciendo Los incrementos De precios Decía ayer La asociación De ferreteros Del Cibao Que hay materiales De construcción Que se han disparado Un 80% En su precio Es casi el doble Y dice que En algunos Hasta el 150% Del precio ¿Qué va a provocar eso? Esto va a afectar De manera directa Cualquier Dinamización En el aspecto De la construcción Y ante también El rezago Que hay de parte Del gobierno Que todavía no termina De implementar Un grupo De proyectos Pero Para los constructores Privados Ahora mismo Cualquier constructor Privado Cualquiera que está En un proceso De construcción Se le ha disparado 200, 300, 400% El proyecto En sentido general Lo digo porque He hablado He estado hablando Con muchos ingenieros Que cada día Están preocupados Y dicen que Todos los días Se encuentran Con un alza De algunos De los productos Que tienen que ver Con la construcción Pero lo mismo Está pasando En el área De la economía De la agricultura De los productos Agrícolas Y de los productos En sentido general ¿Por qué? Porque evidentemente Hay Un incremento A nivel mundial De los insumos Y a nivel local De los insumos Porque si a usted Le suben Para producir Los productos A nivel internacional Lógicamente Que usted va A esos incrementos Pasárselos A nivel del producto Entonces Cada servicio Que se va a dar También se incrementa Se incrementa El costo del transporte Se incrementa El costo De la comercialización Y todo eso Va hacia el producto Y por tanto A los niveles de población ¿Y por qué es más Preocupante esto? Porque evidentemente Ante una situación Como esta Una gran cantidad De personas Sin empleo Una gran cantidad De personas Que en términos reales Aunque tengan El mismo salario Han perdido la capacidad Es decir Su salario nominal Se mantiene igual Pero su salario real Es decir La capacidad Que tiene ese salario Para comprar Se ha reducido Se ha caído De manera drástica Ahora mismo Hay gente que Iba al supermercado Y con dos mil Tres mil pesos Hacían una compra sustancial Y ahora Ni quinientos pesos Le da para eso Lo que compraba Con tres mil pesos Parece como si fueran Quinientos pesos De hace un tiempo Es decir Usted paga diez mil Y al final de cuentas Compra lo que hace Un tiempecito Podía comprar Con mil o dos mil Y eso Es un deterioro De la calidad De vida De la población Yo sé Estamos haciendo Un gran esfuerzo Sobre todo Para dinamizar La economía Y este esfuerzo Extraordinario Ustedes ven Que el gobierno Está en un esfuerzo Extraordinario Por la vacunación Porque evidentemente Hay que tratar De dinamizar La economía Lo más posible Porque al ritmo Que vamos Al ritmo Que vamos En términos De inflación Quiere decir Que este año Va a ser Uno de los años Con el más alto Nivel de inflación Y por vía de consecuencias Señores Lo dicen los economistas Lógica elemental El peor impuesto Para la población Es la inflación Ese es el peor impuesto Porque usted no tiene que Agregar ningún impuesto De los que son formales Ese es el impuesto real Se decae su capacidad De consumo Se pone más difícil El hecho de usted Obtener servicios Más difícil El hecho de poder Obtener salud Más difícil El asunto De usted poder Lograr entretenimiento Que es parte De la calidad de vida Y por vía de consecuencias Se deteriora Su calidad de vida Yo creo que Si las cosas Siguen como van En términos De los incrementos De los productos Ustedes ven Casi todos los productos De consumo Masivo Han duplicado Prácticamente su precio Está entre 50 100 y 150% De incremento De precio Y todos los días Se informa Que se aumenta uno El viernes pasado Todo lo que tiene que ver Con Con embutidos Se incrementó Entre un 20 y un 150% Anunciado por ellos mismos Eso quiere decir Que el incremento Es mayor Cuando un sector Anuncia incremento Quiere decir Que el incremento Es muchísimo mayor Entonces esto Está provocando Estas alzas De mesurada En todos los servicios En todos los productos Y en el área De la construcción Está dificultando La consolidación De la economía Y por vía de consecuencia La capacidad De la gente De poder consumir Y por vía de consecuencia Se está incrementando El deterioro Del nivel Y de la calidad De vida De todos los dominicanos Decía Este esfuerzo Que está haciendo El gobierno Por hacer cada vez Más efectiva La vacunación Que es correcto Es muy correcto Es para precisamente Empezar lo más rápido Posible Un arranque Amplio De la economía Esta situación De desasosiego De inseguridad De no confianza No permite Eso Por eso Hay que seguir Respaldando Este proceso De vacunación Ojalá que sea Lo más rápido posible Pero no se puede Solo quedar ahí El gobierno Tiene que mirar Con sumo cuidado Porque el Banco Central No es mago El Banco Central No es mago El Banco Central Lo puede hacer O sea Ya se volvió viral La vacunación En este país En tres meses Vamos a volver A como estábamos En el 2019 Ojalá que sea así Ya se volvió viral Ya la gente Perdió el miedo Necesitamos que sea así Para poder Darle fortaleza A la economía Y evitar Este deterioro Extraordinario El Banco Central No es mago El Banco Central No puede inventarse Más que Lo que está haciendo Que lo ha hecho Hasta ahora Muy bien Pero ya Hasta ahí No puede hacer más Todo depende De como la economía Empieza a revitalizarse A resurgir Y como el gobierno Asume responsabilidad En ese aspecto Es una responsabilidad Es especial Desarrollar Lo más rápido posible Un proceso de inversión Amplio Rápido Y agresivo Eso es lo que puede detener De alguna manera Este proceso inflacionario Que el gobierno Entienda Que tiene que aumentar El gasto Inversión Que tiene que dinamizar Lo más rápido posible Esa cantidad de recursos Que tiene guardado ahí Solamente pagando intereses De lo contrario Seguirá deteriorándose La calidad de vida De los dominicanos Continuará este proceso De incremento de precios Esta inflación Extraordinaria Y eso puede provocar Situaciones muy complicadas Y difíciles Para todos nosotros Bueno señores Herrera